Buenas noches, bienvenidos. Vamos a aprovechar que la Corte Suprema de Justicia está tomando coraje para expedirse sobre la ley de medios y si falla como pensamos que puede ocurrir, hay que tener mucho coraje. Vamos a aprovechar el stand-by político para construir un programa que puede ser emocionante, aleccionador y que nos va a permitir ver que como sociedad en algunos aspectos estamos realmente muy bien, sobre todo mirando lo que ocurre en algunos otros sitios. Se estrena una película sobre la adopción de Roberto Mayocco, Romper el Huevo, algo muy emocionante, pero que además contiene una información, es con Hugo Varela la película, muy interesante. Miles y miles de chicos están esperando ser adoptados, pero no los van a adoptar a la gran mayoría, porque los que adoptan buscan bebés y entonces tenemos allí una muy dolorosa dificultad. Pero al mismo tiempo vamos a tomar una noticia estremecedora, que muestra a la Argentina también como sociedad, pese a tantos problemas que podemos tener. En Tierra del Fuego un matrimonio de dos hombres pudo adoptar a dos chicos, que entran en una etapa muy feliz, en la mejor fase seguramente de sus vidas. Y entonces, mientras en la Argentina la justicia dice sí a esta adopción, y en Australia, hoy, ayer, ganó una derecha homofóbica, decimos, tal mal no nos va. De esto vamos a hablar esta noche, con testimonios estremecedores, aleccionadores. Un programa que a lo mejor cuando usted apague el televisor, si es que lo hace a la medianoche, le dará ganas de ser un poco mejor, como nos ocurría a nosotros mientras esperábamos o construíamos este programa. Después de la pausa, vamos a hablar entonces de todo lo que le estoy prometiendo ahora. He visto en Francia marchas homofóbicas que dan mucha vergüenza, mucho dolor. Ya se las vamos a mostrar. He sabido hoy que en Australia ganó un partido homofóbico. Dan muchas ganas de estar del lado perdedor en esos casos, en esas elecciones de Australia. Fíjense dónde estamos parados nosotros. Vamos a empezar nuestro programa diciéndoles a quienes tenemos en el Twitter con la señora Julieta Camaño, y enseguida les vamos a presentar nuestro programa. Julieta, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Y ya saben, como todos los domingos, tenemos tuiteando en vivo en arroba VDL Víctor Hugo a nuestros invitados especiales. En primer lugar, estará tuiteando con nosotros Marcos Jucovilo. Él es referente del Frente de Diversidad por el Partido Socialista. Dice, buenas noches, Víctor Hugo y audiencia. Gracias por invitarme a participar en estos temas tan importantes para todos nosotros. María Rachid también estará tuiteando con nosotros. Ella es la secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad. Además es legisladora en Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Buenas noches, Víctor Hugo, Julieta y todo el equipo de Bajada de Línea. Es un placer participar de este programa. Dice, felices por la noticia de adopción de los dos hermanitos. Una muestra de todo lo que avanzamos. Lo importante para los niños y niñas es tener una familia que los ame, los cuide y los respete. De eso se trata la adopción. Dice María Rachid. Muchas gracias por ya estar tuiteando sobre los temas. Y también estará tuiteando con nosotros Osvaldo López. Él es senador nacional del Espacio Democrático para la Victoria de Tierra del Fuego. Que nos ha saludado. Dice, buenas noches, Víctor Hugo. Gracias por la invitación a participar. Todos ellos tuitearán en vivo en arroba BDL, Víctor Hugo. Marcos Cucovilo tiene una historia que nosotros conocimos sin conocerlo a él. A través de su padre diputado cuando se discutía el matrimonio igualitario. Aquel momento tan emocionante lo vamos a compartir nuevamente con ustedes para después, sí, dar curso a nuestro programa de hoy. Yo me preguntaba, bueno, ¿desde dónde yo puedo hacer un aporte? La verdad que yo quiero avanzar desde mi condición de padre de un hijo gay. Quiero avanzar desde tener un hijo que entiendo que tiene que tener igualdad de derechos al resto de mis hijos. Tengo tres hijos, dos varones, una mujer, uno de los dos varones es gay. Y entiendo que es un ser humano con igualdad de derechos, igualdad de sentimientos que el resto de mis hijos. Yo creo que este hijo mío, que habrá muchos hijos, muchos hermanos, muchos padres que están en la misma situación, tiene el mismo derecho que el resto de la sociedad. Yo lo veo cuando hacemos cola para cuidar a mi nieto y mi hijo mayor no piensa que el que va a cuidar haciendo la cola en los días que tenemos cada uno designados es un tío gay, que lo puede contagiar, que lo puede deformar. La verdad que no lo siento, la verdad que no lo siento, desde este punto de vista es que quiero hablar, desde el punto de vista de la igualdad de derechos, de lo cotidiano. Satrachno decía muy correctamente el sufrimiento, el sufrimiento de quienes llevan adelante esta situación, el sufrimiento de las familias. Yo me he encontrado con madres que tenían dificultades de expresar la situación de su hija o de su hijo. Hace muy poquito, cuando me tocó circunstancialmente, no es un tema que yo lo tome como tal, una madre de un activo dirigente gay y amiga mía, que se encontró hace pocos años con esa realidad. O sea, le costaba enormemente, pero le costaba seguramente, más que de sus propios sentimientos, del qué dirán desde afuera, del cómo puede ser juzgado desde afuera. Y entonces cuando decimos, por ejemplo, ah bueno, si es gay es buen trabajador, ya hacemos una discriminación, porque ese buen trabajador tuvo que hacer mérito desde la infancia para que no se lo note diferente. Y tuvo que sufrir desde la infancia, desde la infancia, para cubrir las diferencias que pudieron haber tenido una sociedad que lo discriminaba. Habla el diputado de su hijo Marcos, que nos halaga acompañándonos en el Twitter esta noche. Hechas las presentaciones, podemos empezar el programa de esta manera. Si bien el hecho de que una pareja gay obtenga la adopción, el caso en particular es el primero en donde un matrimonio igualitario accede a la adopción de niños en guarda judicial. Nosotros nos paramos de que somos dos varones, que decidimos casarnos y que tenemos nuestra familia y que queremos brindar esa familia a nuestros hijos. Y tratamos de pararnos de ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que ve el otro? ¿Qué es lo que le pasa al otro en relación a ver dos hombres y cómo rotula? Y es un tema que nosotros tampoco queremos ponernos en esa... Porque en realidad no tiene que ver con nosotros, digamos. Cada uno me parece que se tiene que hacer cargo de cómo ve al otro. Me hice cargo de tu luz, que desde afuera es tan hermosa. Nosotros nos vemos como dos tipos, como dos hombres que se aman, que formaron su familia y que esta familia se la ofrecemos a nuestros hijos para que ellos también puedan crecer en medio de ellos. Seguí la ruta y caminé Cantando a punto de caer Me hice imagen de tu cruz Cortando todo el viento sonda Hay muchos chicos judicializados que no están en estado de adopción. Entonces, claro, hay muchos postulantes y también hay muchos niños que están esperando padres, familias. Porque hay jueces que no se juegan en firmar un papel que diga que está en estado de adaptabilidad. ¿Sabés? ¿Vos no te das una idea cómo van a estar estas criaturas? Es duro olvidarme de vos En este trampolín de rocas Lloramos mucho. Lloramos como locos. Lloramos como locos, viste. Porque ya estás, decíamos, viste. Él lloraba allá, ellos. Pero yo estaba hablando con él y yo acá como loca, viste. Pero hermoso, todo re lindo. David, a las dos horas que estuvimos en el hogar, nos empezó a hacer papá. A las dos horas. Dos papás, dos mamás, pueden dar el mismo amor que una mamá y un papá. Es simple. Con la virtud que son dos papás. No un solo papá y una sola mamá. Dos papás, dos mamás, pueden dar el mismo o más amor que una mamá y un papá. Y el día se mostró sin fin. Sin fin. Me hice carne de Toulouse. Me hice carne de Toulouse. Si la nueva vida de esos chiquitos les emociona, van a tener motivos para mayores emociones aún en el recorrido de nuestro programa. ¿Qué dicen en el Twitter? Por favor, Julieta. Bueno, Víctor Hugo, Marcos Jucobilo tuiteó. Esas imágenes marcan un antes y un después. Significó lucha protagonizada por miles de personas que apostaron a la igualdad. Osvaldo López tuiteó. Somos hijos del amor. El amor no reconoce género como no lo reconoce el odio. María Rachid dice, en la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. Muchas gracias por seguir participando con nosotros, construyendo el programa. Vamos a presentar por qué es tan importante también este tema de adopción que hemos presentado. Que es algo nuevo, maravillosamente nuevo en la historia de la República Argentina. A través de una película que tiene mucho humor y mucha ternura que ya pude ver con Hugo Varela, un personaje tan querido en el mundo del espectáculo, dirigida por Roberto Mayocco, que es un muy sensible director de temas profundamente humanos. Este jueves van a poder conocer una película que se llama Romper el Huevo y que trata este tema. Romper el Huevo parte de la premisa de que los hijos nos salvan, sea como fuere que nos hayamos encontrado vínculo adoptivo o vínculo biológico. La familia es eso, no mero ADN. A partir de eso elaboré una historia que pudiera contar con humor los devenires de una persona que está esperando a un chico. Lo trajeron para vos. Hoy yo me llamo. Hoy yo. Felicidades. Lo estoy devolviendo. Problemas mías, Cecilia. Espera hace 12 años un chico en adopción y justo el día que le ponen el pibe en adopción, también recibe una carta por la cual un informe médico dice que él, el adulto, tiene una enfermedad que él juzga como terminal. ¿Cómo lo siente? Un poco estrecho. Con lo cual el hombre decide devolver al niño al instituto de donde provino para entregarse a morir. Él quiere morirse tranquilo y hay un chico que pugna por vivir. En lo personal a mí me sucedió que yo desde hace 6 años estamos anotados en el registro único de San Isidro con mi mujer. Hemos hecho tratamientos paralelamente de fertilización y bueno, un tratamiento dio finalmente positivo y nuestra hija acaba de nacer hace 20 días. Con lo cual, pero realmente sé lo que es esos trámites porque por otro lado te hacen todo tipo de averiguaciones. Certificados de buena conducta, certificados médicos, certificados psiquiátricos, psicológicos, asistentes sociales en tu casa. O sea, que son además, van conformando una carpeta que a los 6 meses caduca y hay que volver a hacer de nuevo todo. Nunca termina de juntarse la gente que quiere adoptar con los chicos que necesitan ser adoptados. Entonces algo pasa en el medio que la justicia no actúa, lo aceleradamente que se debe para que los chicos no pasen su niñez en un instituto. O sea, la vida o por lo menos la niñez. Y de acuerdo a cómo están funcionando las cosas hasta el día de hoy, los chicos pasan entre 2 y 10 años en un instituto. ¿Esta fila de evoluciones? No, es para adoptar. Para iniciar el trámite. Escúcheme, a mí me lo trajeron anoche. ¿Y? Estuvo 12 años para que se lo dieran. ¿Por qué que es el actor, el chico? El chico de la película tiene 10 años. ¿Y por qué digo esto? El 95% de la gente que busca adoptar busca chicos de entre 0 y 1 año. Y en verdad, digamos, solo el 1% de los chicos en situación de adoptabilidad tiene de 0 a 1 año.